Pues bien, nosotros tenemos que continuar con lo anunciado. Vamos a recibir al abogado exprocurador Julio Arbizu, miembro del equipo técnico de Perú Libre. Doctor Arbizu, buenas noches. Bienvenido a Edición Central. Buenas noches, Jimmy. ¿Cómo te va? Muy bien. Hoy, precisamente, le comento. Nosotros tenemos una pregunta que se la hacemos llegar a nuestros televidentes y tiene que ver con lo que ya todos conocemos, las agresiones a algunos periodistas por parte de algunos simpatizantes de Perú Libre. Ya el señor Pedro Castillo ha emitido un pronunciamiento, pero quisiera saber cuál es su opinión, su posición. Bueno, sin duda que la misma. Me parece bien que el candidato Pedro Castillo haya sido enfático, haya sido contundente, rechazando estas muestras de violencia. Sin embargo, también creo que es preciso, a partir de esto, que es absolutamente condenable, también hacer una reflexión sobre el papel de la prensa en esta segunda vuelta, ¿no es cierto? El papel que le ha cabido hasta hoy a los medios de comunicación. Estoy hablando de una inmensa mayoría de medios de comunicación que han preferido, antes que, digamos, la legitimidad de sus contenidos informativos, han preferido permear estos contenidos con intereses empresariales. Yo creo que eso genera una reacción, una reacción desmedida, absurda, violenta y condenable. Eso no lo podemos negar, doctor Arbizo. Incluso en los últimos días nosotros recibimos llamadas de los televidentes y son bastante críticos con un amplio sector de la prensa. Pero también coincidimos con lo que usted menciona. Pero lo que llama la atención es lo que sucedió minutos antes de la agresión a la periodista de Canal N, el hecho del señor Pedro Castillo, en medio de este meeting, indicar que va a dar a conocer la lista de nombres de periodistas, los sueldos, cuánto ganan estos periodistas y de dónde prendía este dinero. Y esa información también que da el señor Pedro Castillo, ¿no significaría que está también asusando a los simpatizantes y genere esta situación? No, no me parece. No me parece. Y no me parece por una razón elemental. Creo que en ningún caso ese mensaje se condice con una agresión a la prensa, como fue lo que ocurrió principalmente el día de hoy, ¿no es cierto? A esta persona, a esta reportera, me parece que frecuencia latina. Sobre la cual, insisto, además, el propio candidato se ha manifestado condenando esas agresiones. Lo que pasa, además, por cierto, ¿no es cierto?, es que esta manipulación que hace la prensa de determinada información, esta introducción en su contenido informativo de posturas macartistas o de plano falsas, ¿no es cierto?, porque ha habido hasta fake news transmitidas en señal abierta o en diarios de circulación nacional, ¿no es cierto?, esto también afecta, por supuesto, la candidatura y el candidato está en su derecho de expresar esa molestia, ¿no?, por esta distorsión de la democracia y del sentir ciudadano, como me parece que puede llegar a ser esta situación. Y esa lista de nombres de periodistas que ha dicho el señor Pedro Castillo que tiene que recibir ese informe, ¿usted considera que debería darla a conocer, como lo había adelantado? Bueno, eso, por supuesto, a ver, yo no he tenido comunicación con el señor Castillo, no conozco esa lista, tendrían que preguntárselo a él, ¿no es cierto?, pero efectivamente si es que existe esa lista, si es que ha circulado y la tiene en su poder, pues sí, sería conveniente que le exhiba. Sin embargo, insisto, eso tendrían que preguntárselo al candidato Castillo. Bueno, él lo ha dicho, pero dar a conocer los sueldos de los periodistas, asumimos que tendría pruebas para hacer pública esa información. Insisto, o sea, no conozco esa información, no la he visto, no la he tenido yo en mis manos ni la he podido ver ni ser crecido de su existencia, pero habría que preguntárselo al candidato Castillo. ¿Y cuál es su posición, doctor Arviso, sobre las últimas declaraciones también de Guillermo Bermejo? Ya ha sido más tajante el señor Pedro Castillo, ha dicho que eso lo ha dicho él, pero él no gobernará, sino señor Pedro Castillo. Y este es el momento para separar la paja del trigo. Cuando dice separar la paja del trigo, ¿exactamente a qué se referiría? ¿Qué podría o cuál podría ser el destino del señor Guillermo Bermejo? Entramos en el terreno de las especulaciones, ¿no? Porque efectivamente interpretar las declaraciones del señor Castillo puede llevarnos a una serie de situaciones interminables. Yo lo que celebro es la contundencia, la inmediatez de la oportunidad del mensaje de Pedro Castillo. ¿No es cierto que es bastante más que lo que ha hecho la señora Fujimori en la vereda de enfrente con muchos de sus colaboradores más cercanos y sí miembros de su equipo técnico, ¿no es cierto? O de su equipo de gobierno, quien también objetivamente cuestionados y la señora Fujimori le sigue creyendo, ¿no? Le sigue creyendo a ellos como le sigue creyendo a su padre, ¿no? Entonces, yo hace unas horas dije algo en lo que me ratifico, ¿no es cierto? La señora Fujimori pide deslindes, pero ella no deslinda ni de su padre ni de Montesinos. Usted menciona que tendría que deslindar la señora Fujimori de su padre y de Vladimir Montesinos. Y en este caso, si nos basamos en el señor Pedro Castillo, ¿tendría que hacer algún deslinde del señor Vladimir Serrón? Que es lo que también le cuestiona a la señora Keiko Fujimori. En este caso, por eso te decía justamente, en el caso de Pedro Castillo, lo ha hecho, ¿no es cierto? O sea, tú eres testigo, acabas de decirlo. Efectivamente, respecto del señor Bermejo, Pedro Castillo ha sido enfático en señalar que esa es una posición del señor Bermejo. Y en cuanto a Serrón, ha dicho expresamente que quien va a gobernar, quien ha firmado además los compromisos democráticos, quien ha señalado una y otra vez ante la prensa, ante la ciudadanía, cuando tuvo la reunión con Verónica Mendoza, que va a haber un respeto tajante y absoluto a los principios democráticos del Estado, es el señor Pedro Castillo. Es el señor Pedro Castillo quien va a gobernar a partir del 28 de julio de este año. De eso usted no tiene ninguna duda. Es así como lo ha dicho el señor Pedro Castillo. No va a intervenir en ningún momento el señor Vladimir Serrón. No tengo ninguna duda del cumplimiento de estos compromisos, porque no tendría por qué tenerla. En el caso del señor Castillo no hay un antecedente que me lleve a pensar que estos compromisos podrían ser inobservados, como en el caso de Fujimori si hay. Yo creo que estamos en un momento bien singular de la historia democrática de nuestro país, en la que se está generando una corriente de opinión que santifica una corriente de opinión a través de los medios de comunicación, inclusive que santifica a una persona que ha sido largamente cuestionada y cuestionable, que ha tenido una conducta antidemocrática permanente, que todavía reivindica los crímenes de un gobierno sangriento y corrupto, como el de su padre, y sin embargo no se habla de eso y se habla de otra persona que no ha tenido participación, básicamente participación política en ninguna instancia de gobierno. Una de las principales críticas sobre las últimas declaraciones de la señora Keiko Fujimori fue el no referirse a las esterilizaciones forzadas como lo que fueron. Ella asegura que han sido parte de un plan de planificación familiar. Mira, Jimmy, yo fui abogado de las víctimas de esterilizaciones forzadas. Muchos me han preguntado qué pasó acá, por qué 20 años o más de 20 años de investigación. Bueno, por una cantidad de maniobras dilatorias de los abogados de la defensa de los imputados, entre ellos, por supuesto, la defensa del propio señor Alberto Fujimori, y condenado por otros delitos, ¿no es cierto?, que le debe 27 millones de soles al Estado, de los cuales no ha pagado un solo sol, por concepto de reparación civil. Entonces, decir de una investigación contundente, porque ahora además esa investigación ha recobrado viada, y se encuentra ya en etapa judicial, donde están siendo investigados, entre otras personas, el miembro del equipo de la señora Fujimori Alejandro Aguinara, entre otras personas, ¿no es cierto?, un asunto tan, tan brutal, una política maltusiana, ¿no es cierto?, una política de eliminar la pobreza eliminando a los pobres, además dirigido contra campesinas, pobres, quechohablantes, decir que eso es una política de prevención de la natalidad, decir que eso es poco menos que una política pública saludable, y eso no revela sino absoluta miseria, ¿no? Doctor Alviso, ¿usted va a participar este domingo en el debate que se va a llevar a cabo entre los equipos técnicos de ambas agrupaciones políticas? No he sido convocado, hasta hoy por lo menos no he sido convocado para ello, supongo que no. Y dentro de la labor que viene realizando en el equipo técnico de Perú Libre, ¿cuál ha sido su principal función o por dónde ha estado orientando al candidato Pedro Castillo? A ver, nosotros participamos de la elaboración del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que era la plataforma que llevaba a Verónica Mendoza a candidatear para la presidencia en las últimas elecciones, en las elecciones de primera vuelta, y a mí me ocupo la responsabilidad de la elaboración del plan en términos de lucha anticorrupción. Yo he puesto a disposición del señor Pedro Castillo y su postulación en la segunda vuelta esta misma elaboración del plan. Y dentro de ese plan no nos va a alcanzar el tiempo, pero ¿cuál sería la principal medida en cuanto a lucha contra la corrupción? Yo creo que hay dos cosas que me parecen fundamentales. Una tiene que ver con la información que deben recoger no solamente los órganos administradores de justicia, a través de los procesos judiciales seguidos en contra de los imputados por delitos de corrupción, sino sobre todo también las instancias desde el Estado, desde el Ejecutivo. Hablo, por ejemplo, de las Procuradurías. Información que pueda ser, que tenga que ser analizada, para no solamente aportar al combate contra la corrupción, sino para generar políticas públicas de prevención y de punición. Y otra cosa importante también es recordar que nos tienen una deuda inmensa de mil millones de soles quienes han sido condenados por delitos de corrupción en el pasado. Solamente, por ejemplo, los miembros de la organización criminal de Fujimori le deben al Estado más de mil millones de soles. ¿Sabes cuánto ha pagado, Jimmy? Ni el 1%. Incluye al señor Fujimori. La información la hemos dado a conocer aquí, justamente de la reparación civil que no ha sumido ni un céntimo el señor Alberto Fujimori. Esa información la hemos recogido aquí, la hemos compartido. Ya para cerrar, usted mencionó que en algunos medios de comunicación se han difundido fake news, falsas noticias con relación al señor Pedro Castillo. ¿Cuáles son algunas de esas falsas noticias, informaciones que han circulado en los medios que usted quisiera compartir? He visto varias. No he visto varias fotografías que no son de Pedro Castillo y que, sin embargo, llevan el nombre de Pedro Castillo en diferentes circunstancias. He visto distorsión del mensaje del propio Pedro Castillo en distintos medios de cobertura nacional. Por ejemplo, puntualmente... A ver, Perú 21, ¿no es cierto?, con sus portadas terroríficas, ¿no?, generando sosora y terror, diciendo que hay una vinculación con el terrorismo y con Movadez. Cuando no la hay, ¿no es cierto, Jimmy? O sea, a ver, hace dos días apenas, en uno de los programas dominicales, una persona, un periodista, ¿no es cierto?, antes de hacer el gesto nervioso, elocuente, para que retiraran el lápiz que habían dejado en la mesa de conducción, antes de eso, increpó a la candidata a la vicepresidencia de Perú Libre diciéndole que tenían vínculos como... Le dijo que le dé un nombre de una persona vinculada a Movadez, le dijo que no tenía los nombres, ¿no? Ese tipo de información distorsionada, antojadiza, arbitraria, es la que se rechaza en las calles. Y por eso es que en las encuestas, por ejemplo, cuando se ha preguntado a la gente cuál es su percepción respecto al tratamiento de la prensa en esta segunda vuelta de las dos posiciones de los candidatos, pues han dicho unánimemente, monolíticamente, que hay una preferencia de los medios de prensa porque han visto evidentemente distorsionada su línea informativa en favor de intereses empresariales. Muy bien, doctor Arbizu, muchas gracias por la entrevista. Bueno, todos los medios de prensa trabajan de la misma manera como usted indica. Gracias por la entrevista. No, seguro que no. Seguro que no. Es una próxima oportunidad.